Mi nombre es Carlos, ella es Antonella. Ella nos acompaña desde bebé, tiene 11 años, le gusta mucho jugar, los ríos, el agua. Desde marzo de este año empezó a claudicar, ya las paticas de atrás no le daban para, ya no corría bien. La llevamos al veterinario, el cual le diagnosticó artrosis ya severa. Muchos perritos al alcanzar una edad adulta pueden empezar a presentar problemas de articulaciones o también óseos, como es el caso de Antonella. Ya la perra prácticamente no se podía parar ni sostener el dolor, ya no podía bajar a comer, entonces tocaba llevarle todo ahí a la cama. Empezamos con tratamientos, pero pues no se le veía mejoramiento a la perra. El tratamiento para estas mascotas se basa en analgésicos, antiinflamatorios, disminución del peso muchas veces y también el cambio de la dieta. Nos dijeron del tratamiento de CleanVet y pues ese fue el único que la pudo mejorar y pues como pueden ver ya camina bien, ya no renquea. Para el tratamiento de Antonella usamos el aceite de CleanVet del 1% por un transcurso de 4 meses. Los primeros 3 meses hicimos dosis un poco más altas y luego fuimos disminuyendo las dosis lentamente. Actualmente Antonella no presenta síntomas, aunque ya no está usando el aceite de cannabis de CleanVet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!